Bueno, amigos, parkour, eh... Mmm... Que no sé exactamente lo que es O sea, hay saltos Que tiene que pasar por... No sé lo que vamos a jugar La verdad, vamos a jugarlo y ya está, porque sinceramente Es que no sé lo que vamos a jugar, por ahí abajo no quepo Verás que nadie pasa, nadie va a pasar Bueno, no sé si han pasado En fin, no sé lo que vamos a jugar, os lo digo en serio, eh No sé lo que vamos a jugar De verdad Así que vamos a darle caña, vamos a tirar para adelante Y que eso es lo que yo quiero, miren y ya Hay saltos por ahí, qué cojones Vale, es parkour Ya, cualquier día Cualquier día me coso en play Cualquier día me coso en play, chaval Habéis visto el tirón que me acaba de meter esto, ¿no? Cualquier día en mi play dice, venga, hasta luego, Dani Te quedaste aquí, adiós, de verdad, eh Cualquier día Cualquier día Cualquier día hasta luego, tío, de verdad te lo digo Ay, qué hipo tengo, tío Ostras, hermano Me ha dado un tirón, eh La barriga del hipo, tío Bueno, 10 puntos de 33 Ahora hay aquí un Wallray Yo hay carreras más raras Vale, aquí hay que entrar Ah, no, no Pensaba que había que entrar saltando, pero no Sí, hay que entrar saltando Ahora hay que entrar aquí en una carrera anterior Hay que entrar saltando, tío Hay que entrar saltando, amigos Vamos Madre mía de mi vida Vale, hay que pillar más carreras Es simplemente pillar más carreras y saltar O sea, es fácil entrar a ver dentro De hecho, esta carrera Ah, no, no No será la misma que jugamos, ¿no? Digo yo, yo creo que no Dime que sí Vale, sí, sí, sí Estoy dentro, estoy dentro Vale Vale Vamos a jugar a tú Vale Uf Eso, eso, eso me da un montón de coraje Porque ahí se puede liar una, tío Que nos quedamos ahí pillados todo el tiempo Y Esta carrera no la ha jugado Llego, chavales No, no Nada Yo creo que no Bueno, primera posición No la ha jugado, ¿no? Esta ya la ha jugado No me diga eso, tío Ya la ha jugado No la ha jugado, chavales Es parecido ¿Sí? ¿Seguro? Es que estoy viendo allí Es que no sé, tío Me cago en mi padre La he jugado, tío ¿Seguro? Es que no me suena, eh No me suena a mí Mira, esto, por ejemplo Aquí, este barro de aquí No me suena Pero de nada Bueno, eso de ahí Sí que me suena un poco más Pero esto No, no, no Esto yo no lo he jugado, chavales Que no, que no O es igual el principio de la carrera Pero que no, que no Que esta carrera no la he podido jugar Llego, tío Si esta carrera Que no, que no No la tenía ni añadía Que no lo he jugado, no lo he jugado, chavales Ah, sí No, 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 no Vamos, chavales Vamos a averiguarlo Si la hemos jugado o no A ver Yo estoy súper rayado ahora mismo ¿Sí la has jugado? Sí, ya la jugaste Es un poco cambiada Pero sí Bueno, pero está cambiada, ¿no? Yo qué sé, tío La verdad Ya ahora mismo estoy súper rayado, eh Yo ahora mismo No sé lo que he jugado Lo que no he jugado Ah, no Hermano, como No, esto no lo he jugado yo Esto no lo he jugado yo Porque subirme ahí Es complicado Vale, tengo que saltar desde aquí Esto no lo he jugado yo, chavales Porque yo no tenía que saltar A un caminito súper estrecho ¿Sabes? Tenía que saltar a un sitio Mucho más fácil Pero a este caminito tan estrecho No tenía que saltar yo ¿Os acordáis? No Es parecida Pero no es la misma Ah, espérate Ah, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Ah, amigo Vale, sí que es verdad Que estoy ahí mismo un poco rayado Estoy un poquito rayado, amigos La has jugado, ¿no? ¿O no? Y yo, hermano, no sé ¿Alguien me lo puede decir Por algún lado? Es que no sé, tío Ahora mismo estoy súper rayado No sé si la has jugado No, tío Tío, me poraje Me dan estas cosas, tío Odio cuando no sé Si ha jugado algo o no Vamos Es que no me suena Coge por aquí arriba, ¿eh? Sí, pero con camiones Bueno, vamos a jugarla otra vez Chavales, ya está Mira, vamos a jugarla Porque creo que va a haber cosas nuevas La verdad Creo que está un poco modificada Ya está, vamos Oh, hermano, salta fatal Salta fatal, hermano Creo que va a haber cosas nuevas Así que ya está La jugamos de nuevo Ni ningún tipo de problema, amigos Llegaré, tío Vale, sí Ya está, chavales La jugamos de nuevo Y la toma por saco Porque como... No, no te quiero tirar No te quiero tirar No te quiero tirar Te lo juro No quería Vale, a ver Vale, sí que la jugo Sí que la jugo Ya habéis hecho la razón Me cago en mi pare, tío He jugado esta vaina, ¿eh? Tío, qué mal, tío ¿Y por qué? La otra fue con una camionera Bueno, pues la jugamos de nuevo A ver quién gana esto Dale, bro Dale, bro Dale, bro Me ha tirado La explosión Me ha tirado, tío ¿Cómo puso así De desgraciado, tío? A ver Y yo, pues el creador Es un poquillo vago, ¿no? Ha cogido el... Y yo Ha cogido el principio De una carrera Y ha creado otra A partir del principio De esa No sé, no sé, no sé El creador Creo que no tenía Muchas ganas de crear, ¿eh? Creo que no tenía Muchas ganas de crear En el día de hoy, amigos Dale, 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 dale No tenía muchas ganas De crear, chicos No tenía Esa la hiciste con un liberator Ah, eso sí me suena un poco más No, en verdad no me suena, ¿eh? Veo lagunas Veo lagunillas Vale, espérate Vamos, espera un momento Esta parte la hiciste Con un liberator, amigo ¿Seguro? Bueno, mira, da igual Mira, es que me da igual todo Vamos a jugarle y ya está Y vamos a ganar esta vaina Ya está, tío Se acabó lo que se daba Let's go 17.33 Yo creo que ahora esto Va a haber algo aquí Mira, 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 mira 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 Mira, mira Mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno Esto no lo juego Esto, ¿ha visto tú? Esto ya no lo juego yo Esto ya no lo juego yo Chavales, vamos Esto qué guapo, primo Y llego Esperemos, ¿no? Oh, pero llego fatal, eh No llego No llego del todo bien, la verdad, pero bueno Allí puedo llegar andando Eh, esta parte ya no la hemos jugado Es que han hecho eso, han puesto la primera parte Pero ya la segunda no No han puesto la misma parte de la carrera Bueno, pues primera posición, 17 puntos de 33, amigos Vamos a intentar ganarla, let's go Vámonos ¿Eso qué? Vale Vale Ojo, las lagunillas, tío, como odio las lagunillas, primo Menos me hagan puesto por aquí unas carreteritas Que hacen que todo sea mucho más rápido Y fácil y sencillo Vámonos Vale Estas carreteras deberían de dejarla en el modo normal, tío Por las lagunas estas Hay que ver cuando te cago aquí en las lagunas para salir de aquí, eh Las lagunas estas son los peores del mundo Por eso cada vez que van mal las cosas Siempre digo que veo lagunas, amigos Sí, sí Bueno, primera posición Primera posición, amigos ¿Habéis visto lo que acabo de hacer, tío? O sea, ¿habéis visto el salto ese? ¿Habéis visto el salto? Es que, de verdad, se me caen los huevos Madre mía Lo que acabo No Y saltamos para atrás, mierda Hermano, vaya salto, eh Ha sido de otro planeta, te lo juro, eh Ha sido muchísima tela, tío Vale, hay que saltar justo ahí, vale Eh... Ay, qué picor de nariz, tío Yo he empezado a dar vuelta y he cayo perfecto, tío He sido brutal Ojo, me adelanta, ¿qué? Ojo, cuidado Que la peña aquí quiere ganar Obviamente ¿Quién eres? Jaiván A por ti que voy, amigo Jaiván Vamos a por él, eh Vamos a ganar, pero 100% Vamos No, bro No, bro Vale 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 Vale, si me pone esto aquí No, 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 no Si me pone esto aquí es porque hay que pillar carrilla Le metemos Cañita de la buena Ajá, vale Me he roto la cabeza ahí Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura, vamos Vamos Ahí está Y el salto Vale, creía que había quedado un salto aquí Pero no, lo veo solo Vale, chavales Se me escapa el primero, tío Que me gana, loco Hermano, que va a tope, tío Míralo, eh Eh... Vale, ya decía yo, ya decía yo Tío, aquí seguro que puedo saltar Sin caerme Pero el desgraciado ha saltado ahí para el lado Y no se ha caído Es el mejor del mundo, eh Vale, cuidado con este hombre Que es muy bueno Aquí es tan fácil como poner el coche así Y derrapada, tío Con la rueda trasera y ya ¿Ha visto? Coge la curva estupendamente Tiene que intentar joderle, tío Aquí mi única manera de adelantarle es ¡Ay! Buenísima ¡Perfecto, tío! Como lo hemos cerrado, hermano Como lo hemos cerrado, eh Buenísima Cuidado, cuidado, cuidado Que me puede tirar en cualquier momento Me pica la nariz no la verdad Vamos, vale Veis, 30 puntos de 33 Se termina No, por favor Se termina, chavales No podemos fallar ahora Lo tenemos detrás en el culo, eh Lo tenemos detrás en el culo No podemos fallar ahora Vale Vale, 31 puntos de 33 ¡Ay! Saltito Eso, mi niño Vale Vale No puedo caerme por aquí Bajo ningún concepto Vale Se termina, eh Se termina Está ahí ya el salto final Se termina, amigos Y nos vamos a llevar la victorieta Si no sale nada mal Que todo apunta Que va a salir todo correctamente Porque esto es simplemente saltar Recto Ahí está Va todo genial, ¿verdad? Definitivamente Vale Vamos Saltamos Recto de nuevo Perfecto Y ya está Y ya está Bien, amigos Ahí tenemos la victorieta Perfecto Bueno, sí que es verdad Que me comí ahí un misilaco Oh, primo Vale, espérate Creo que va a ser mejor Coger por aquí Vale Ahí está, amigos Pues nada Ha habido un momento de tensión Que parece que el segundo Me... Me he cagado, tío Me he cagado, de verdad Parece que el segundo Me iba a pillar Pero rápidamente Hemos recuperado la primera posición Como debe ser, amigos Así que ahí tenéis la victorieta Sí